¡Aplausos! Ella aprieta las horas de su desvelo No va y saque entre algún tormento, no Que empañe su anhelo Y la mañana es tenue y nubla el cielo de su fe Vente una nueva vela el corazón Déjame ser la luz a medio arder Que a través del molde de tu piel Va forjando el sueño de tu amor Deja, deja que te cuente fuerte Cuanto ansiaba verte verte Me despierta el alma, alma Que ya viene el alba calma La alba de mi vida mía Tan prendida de tu voz Como un pacto de amor que vulnera el tiempo Ella cuida en su manto el fuego sol De su mundo entero Ella sabe que cae en contra del viento Ella rompe a través del miedo Y yo aprendo su vuelo Y la mañana vuelve Pero más fuerte esta vez Dibuja un nuevo cielo el corazón Puedo sentir tus manos Puedo sentir tus manos Envolver a través del molde de tu piel Todo mi universo en tu interior Deja, deja, deja que te cuente fuerte Cuanto ansiaba verte verte Me despierta el alma, calma Que ya viene el alba, alba Alba de mi vida mía Tan perdida de tu voz Que ya viene el alba, guaya 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 Como un cuento que gira en un punto muerto Ella vuelve a empezar de cero Y yo, tan ausente al tiempo Ella aprieta las horas de su desvelo No va y saque entre algún tormento No, que empañe su anhelo Y la mañana es tenue y nubla el cielo de su fe Vente una nueva vela el corazón